Pero lo bueno ahora ya sé que mi mujer ya no me engaña, lo bueno es que el santo me tocaba la parte de mí, que nos habla sobre la terapia con las aves truces. Hablando de estrés tendremos a nuestro amigo, hablando de estrés, a ver, noche para todos del programa, que le encanta don Goyo, que hace por aquí mi comadre, mi comadre. Y si sabe usted mi amigo, que la guayabita es bien sabrosa. Repita, no, estás chavante. Híjole, y si sabía usted que que le dijo la guayabita verde a la mayora. Repite, convéncete más. Muchas personas esperan el viernes. No, ya mis cebolas. Salimos ya, más pronto, compadre. Prontito tiene que ser. XG1RT2. 54, 3, 2, 1. 87. No, 38 que no juegan. Repitamos. Manje. Papeles, señores, papeles. Papeles, si no estoy yendo al baño, ¿qué estás? No, yo no referir a hacer cagadas. También le tiene solución. El doctor Alexis, el doctor Alexis, también ayuda a los que han caído de migra. El instante preciso para disfrutar del humor. El instante preciso para... Tantos que quieren hacer de las suyas para ayudarles a cruzar la tontería. Tratando de hacerles pasar la chacra, obviamente lo van a hacer de una... Instante preciso para recomendarles Cabañas del Caracol de Salvador Cabañas. A ver, vamos. Ellos realizan lo que es la cocina en vivo con recetas milonarias. Gracias por la compañía y la gran sintonía que programa, programa lo hacen para nosotros. Simplemente, sumamente, simplemente. Vamos ahí. Bueno, para toda parte está en la Fermín Ceballos, 167 entre República y Juan José Flores, sector Mercado 27. Otra vez haya estado mal. A ver, a ver. Tres, dos, dos, uno. Dele, Pauliño. Compadre, diga usted. Présteme a su ñaña. ¿Cómo? Solo un ratito, no más. Oiga, pero si yo pues préstarle a mi ñaña solo un ratito, no vio cómo quedó. Oiga, y usted... Yo le pedía para... No, no, se están equivocando. Yo le pedía para madrina. ¿Qué le está pasando a usted? Ahí no se pone. No me tienes que pegar porque el policía no da el ejemplo de pegar. No. Oiga, 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 oiga mi jefe. Oiga mi jefe, ¿qué le pasa? Después de que diga mi besa criolla, ahí en su... Manejo hablando por celular, solo un ratito. Ya le hice bola, toma. Manejo hablando por celular, solo por un ratito. Solo un ratito, no más. Manejo hablando por celular, solo un ratito, no más. También solo un ratito, está prohibido. Por ahí nos vamos a parquearnos en medio... Medio sitio. A ver, ya estoy mal. Vamos. Por ahí dice que se ha parqueado... Ha parado un ratito y un ratote y un ratote y me dice un bolotas. Nos vamos entonces con el humor cuencano para concienciarnos sobre las... En Totoracocha, en la avenida Los Andes, 553. Y cajas, casi. Y cajas, mi maestro. Tan solo en maderas, Valdez, y tantas maderas, y maderas, y maderas. Algunos tienen algunos milagros. Algunos tienen algunos milagros. Algunos tienen algunos... Truchas, carne... Carne humana. Les comento que ya estamos preparando un programa especial por el aniversario. Por los tres años que... Tu aroma, productos químicos para el hogar, para la oficina. Y para también su automóvil. A veces me provoco un extorno. El otro día le dije a mi novia que me mande un video de ella dándose placer. ¿Y qué cree? ¿Te mandó el video? Sí. No, está muy lento esto. Mira, el otro día le mandé... Pero si ese hombre te regala... No te regala, mejor dicho. Hombre, me equivoqué. Sí, un trío. No vendimos ni... No, es que no dejas. Estás equivocando, te muevas. Vamos a calentar la pista porque conmigo no hay mujer que se derrita. Pero... Resista. Resista. 3, 2, 1... Repito todo. 1, 2, 1... Mejor vamos a la pista. Conmigo no hay mujer que se derrita. ¿Cómo es? Resista. Pero dicen que el perro, él es amigo más fiel. Él es amigo. Es el amigo, man. Ya déjale, está mandando a ver si lo párselo y déjale. A ver. Ya ve, una que me equivoco. 2, 1, acción. Mi amor, hazte cargo de este pechito. No, no, claro que yo quiero ser niño de pecho o qué. Y los infiantes. Es que estamos yendo de mayo a menú. Seguimos en su programa Noche para Todos. Desde Jardinage junto al Eduardo. Más o menos por el molino pi... Ya me hice bolas, ya ya ve. Nuestros personajes buscarán conquistar el amor de Telvina. A punto de... A punta de piropos. Repito todo. Esto es Noche para Todos, el programa de la familia. Laboratorios Full Diesel de Fafial... De Faldiandis.